Sí, bueno, el paso de categoría es la tercera o cuarta vez que se ha realizado en el año donde trabajadores que tenían otro tipo de modalidad, ya sea personal de gabinete, trabajadores en cooperativas, han pasado a ser contratados no permanentes. Son todos aquellos que están cumpliendo una función no política, desde gente que está en el telecentro recibiendo el 0800, gente que trabaja en distintas áreas sensibles de una manera no política, sino más bien técnica, que en la modalidad que venían realizándolo no podían hacer los extra, no podían tener los derechos del resto de los trabajadores municipales de planta o contratados, pero cumplían la misma función. Bueno, nosotros entendemos que a igual trabajo debería haber igual condición, igual remuneración, y así lo ha entendido el Ejecutivo y ha ordenado la posibilidad de pasar a esta categoría, que es un cambio de categoría, pero a su vez tiene un límite determinado, al igual que el personal político, terminan con el mandato de quienes lo nombraron, en este caso el Consejo Liderante. ¿Por qué no acompañó la oposición y de hecho también modificó en alguna parte la estructura del discurso, aludiendo a que hay varias irregularidades en esta temática que se acaba de votar? Porque hay algunos consejeros de la oposición que todo lo que hace el Ejecutivo, todo lo que hace este bloque lo considere ilegal. La verdad que se llena la boca hablando de la carta orgánica y son los primeros a no respetarla a la hora de no mantener la compatibilidad que significa hacer empleo público y no poder gestionar en contra del Estado. ¿De esta manera considera que no se defienden los derechos de los trabajadores? No, nosotros entendemos que los derechos de los trabajadores, mientras están encuadrados dentro de los marcos legales, son distintas categorías. Nosotros creemos que es una mejora para esta gente como ha sido en los anteriores casos, pero que los derechos de los trabajadores se defienden todos los días, en todo lugar e independientemente de las situaciones que estén. Lo que creo que calificar de ilegal un procedimiento, la verdad que no defiende mucho a quienes hoy van a estar pasando en esta condición, pero lo prevé la carta orgánica, así que hemos cumplido con lo que estrictamente lo prevé así. Gracias por ver el video.